Recupera el equipo de 10 Strongest, este es Alejandro Chumacer con el pelotazo para Nelvin, Solís, atención que puede ser el primero, Nelvin frente a Machado, GOOOOOL! De 10 Strongest, 10, 10, 10, 10! Sigue de Sousa el tajito para Luis Méndez con el centro, Recibe Escobar, Machado, Vaca, Godoy, GOOOOOL! GOOOOOL! Godoy con el pelotazo, Vaca, Escobar con el pelotazo, recepciona Nelvin Solís, sigue Nelvin, Machado! GOOOOOL! ¡Gracias!